Vale, bueno, buenos días y buenas tardes para todos. Vamos a ver cómo IsoTools nos aporta a la gestión en nuestras entidades para que sea más ágil, ¿verdad? Además, también para que genere más confianza hacia la ciudadanía, teniendo en cuenta que IsoTools es un software al cual le podemos dar acceso al ciudadano para que consulte la información que es de carácter público, entre otros aspectos que, pues, van a facilitar muchísimo la gestión. Antes de iniciar a mostrarles, es importante recalcar que les estamos ofreciendo un preconfigurado, una solución que ya se encuentra creada y lo que vamos a hacer es adaptarla de acuerdo a la información que requiera cada entidad. Bueno, si bien en IsoTools a través del modelamiento de riesgos, ¿vale? O matrices de riesgos, podemos darle cumplimiento a los diferentes modelos como planteaba Natalia, KIGG, Alcebri, etcétera. El día de hoy, pues, vamos a ver un enfoque hacia MIPG, que es el modelo colombiano, pero, pues, también vamos a ver cómo alrededor de los temas que se manejan en IsoTools y de los temas que tiene el modelo, también se le da cumplimiento aspectos como el control interno, la auditoría y la gestión de riesgos que son afines en todos los sistemas de gobierno en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ingresamos, vamos a ver en esta pantalla principal unos menús que nos facilitan la navegación y la gestión, en este caso, de las siete dimensiones con las que cuenta el modelo integrado de planeación y gestión. Sí, por ejemplo, miramos en talento humano, podemos ver que desde IsoTools vamos a poder realizar una gestión de las personas, ¿verdad? En este caso, del talento humano, como lo mencionaba Natalia, es el eje fundamental y por eso corresponde la primera dimensión. Y, bueno, también realizar una gestión de riesgos o, en este caso, un análisis, ¿cierto?, de esa parte del talento humano desde IsoTools. Tenemos también el direccionamiento estratégico y la planeación, donde se establecen los lineamientos para la gestión de riesgos, donde se realiza el análisis de contexto, entre otras. Para la gestión con valores, entonces, tenemos toda la parte de la gestión de personas, también los riesgos, los indicadores que nos ofrecen información para que, pues, se tomen las mejores decisiones. En cuanto a la evaluación de resultados, entonces, también vemos aquí el componente de medición, que es muy importante para tener una idea exacta de cómo están nuestras entidades en cuanto al cumplimiento de sus objetivos estratégicos, los planes de acción. La información y comunicación, entonces, IsoTools nos aporta allí algo fundamental y es el tema del manejo integral de la información a través de un gestor documental, donde podemos tener toda la gestión de los documentos, desde su creación, obsolescencia, etcétera. La gestión del conocimiento, muy importante, y que, de hecho, en este caso, IsoTools, pues, es transversal, ¿verdad? Estamos aportando la gestión del conocimiento, teniendo en cuenta que a través de la plataforma vamos a poder gestionar el mismo y, pues, queda de consulta en la plataforma y no particularmente en alguna persona. Y, bueno, el control interno, séptima dimensión, donde ya vemos el componente de planes y programas de auditoría, las acciones que se van a generar a partir de ese autodiagnóstico, entre otros. A nivel de consulta, ¿verdad? También tenemos acá un mapa de navegación. En este caso, pues, tenemos la imagen de mi PG, pero bien podríamos tener la imagen del KIGG, donde tenemos las etapas de análisis de contexto, identificación del riesgo, análisis del riesgo inherente y, bueno, todas las etapas que lo componen. Pero estos mapas de navegación nos permiten ir de forma muy rápida a cada uno de esos componentes o temas que tenemos que tratar. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un análisis de contexto donde podemos conocer tanto los factores internos como los factores externos y del proceso que se deben analizar y sobre los cuales, dependiendo del grado que se encuentre de cumplimiento, de importancia de ellos, se pueden establecer acciones de mejora. A través de eso, tú lo podemos hacer, ya que toda la información o todos los flujos de información se pueden integrar entre sí. Entonces, yo puedo tener aquí el análisis de contexto y perfectamente los planes de acción, ¿verdad? Vinculados al mismo. Bueno, adicional al mapa de navegación, que, pues, como podemos ver aquí, nos va a permitir de acuerdo a cada tema o a cada modelo irnos a un módulo específico, también tenemos el mapa de procesos que nos va a ayudar y que, digamos, en este sentido se integra con las normas o con la ISO en este caso, a ver una gestión también basada en procesos. Por ejemplo, si yo ingreso al proceso de planeación, puedo tener la consulta de su ficha de caracterización, los documentos o carpetas que estén asociadas y la consulta a través de, desde el mismo mapa de esos documentos. Por ejemplo, aquí puedo previsualizar el documento y de forma muy ágil puedo tener el contenido de lo relacionado con ese proceso que estamos viendo allí en pantalla. Bueno, en lo que carga el documento también tenemos acá una sección de indicadores que nos permite tener información oportuna en tiempo real. Entonces, yo aquí puedo realizar la consulta alrededor del año de cómo está el comportamiento de los diferentes indicadores que componen ese proceso. Esto es como una consulta ágil porque cada tema tiene su módulo específico donde, pues, se puede trabajar, gestionar y tener mayor información. Y también, desde el proceso, podemos navegar a las diferentes aplicaciones o temas relacionados de interés, entre ellos, por ejemplo, la gestión de riesgo. Otro aspecto muy importante es que también desde ISO Tools podemos tener esa interacción con el ciudadano a través de canales donde ellos pueden generar peticiones, quejas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí en este panel inicial tenemos un link que nos va a llevar a la página del reporte de la queja. En este caso, pues, yo lo he relacionado con un reporte de quejas que tenemos en ISO Tools. Entonces, de manera muy fácil, tanto el servidor público, si fuera el caso, puede registrar sus peticiones, etcétera. Pero también el ciudadano, ya que a través de la publicación de la URL de esa página para registrar quejas lo puede hacer y la información también va a navegar hacia ISO Tools. Viendo un poco más el tema ya de aplicación del modelo, entonces, tenemos, por ejemplo, aquí en los accesos directos, podemos ingresar al gestor documental, donde vamos a poder tener toda la gestión documental, desde la creación de un documento hasta su obsolescencia, ¿vale? Entonces, aquí podemos establecer una estructura documental de acuerdo a la jerarquización que se tenga en cada entidad y vamos a encontrar en esta documentos que van a cumplir un proceso de revisión, de aprobación, lo cual estamos garantizando, ¿verdad? Que ese documento, pues, es idóneo, que es la información que necesitamos y que siempre va a estar actualizada. A través de la herramienta podemos tener las diferentes etapas por las que debe pasar la documentación. Tenemos el componente de indicadores, en este caso aquí el dashboard, que se puede también orientar de acuerdo a la necesidad que tenga la entidad, en este caso, pues, tenemos aquí un ejemplo para gobierno, donde ingresamos y al realizar la consulta podríamos tener acá la estructura por procesos, en este caso tenemos el proceso de mejora continua, que nos va a permitir conocer en tiempo real y de manera muy sencilla cómo está el comportamiento de nuestro proceso. Entonces, por ejemplo, si yo realizo aquí una consulta, ¿verdad? Al mes de abril puedo obtener cuál fue el comportamiento de los diferentes indicadores y su porcentaje de cumplimiento, entre otros. Adicional a esto y algo que me parece muy importante es que desde la medición misma del indicador podemos conectarnos con la mejora continua. Entonces, si de repente tenemos un indicador que no está cumpliendo, el sistema mismo nos va a mostrar la alarma a través de una semaforización y desde la herramienta, aquí les voy a hacer el ejemplo, le digo abrir no conformidad y puedo conectarme, ¿verdad? En este caso con las acciones de mejora o con el flujo o circuito o sistema de información que se haya establecido para gestionar la mejora. Otro aspecto muy importante que de hecho es el aspecto común en todos los modelos de los que hemos hablado hoy es el tema de la gestión de riesgos. En el caso de ISO Tools, tenemos un módulo o un apartado completo para poder realizar toda la, digamos, modelación o incluir esos esquemas para la gestión de riesgos, pero no solamente de riesgos. Por ejemplo, tenemos aquí una matriz de cumplimiento legal. Entonces, vamos más allá de únicamente tener en un cuadro de texto la matriz, le podemos aportar en este caso que aparte de tener esas normas o regulaciones que se deben cumplir en cada entidad, podemos también tener un estado de cumplimiento de las mismas y a partir de ese estado de cumplimiento poder generar acciones, ¿de acuerdo? Aquí desde las matrices en ISO Tools nos podemos también conectar con la mejora continua para poder allí crear o relacionar todas las acciones que nos lleven a lograr el cumplimiento de lo que tal vez en este momento no estamos cumpliendo. Bueno, también tenemos el tema que es transversal y que es el componente de planes y programas de auditoría. Entonces, tenemos también, bueno, esquemas para auditorías de control interno, ¿verdad? Y ya lo que es como tal la programación de las auditorías, esa planeación que vamos a realizar para poder dar cumplimiento y para poder conocer el estado de nuestros procesos. Entonces, aquí, pues, en ISO Tools les proponemos esquemas para los programas de auditoría en los cuales, pues, va a haber una etapa donde se crea el programa, se realiza una aprobación, se realiza una divulgación, entre otros. Y para el caso de los planes de auditoría, también contemplamos todas las etapas como es la creación del plan, el informe, la lista de chequeo, la generación de hallazgos. Y, bueno, con la ventaja que les he mencionado y es que desde el mismo plan de auditoría puedo conectarme con la mejora continua. Entonces, no tengo que ir a varios módulos o a varias ubicaciones para poder realizar mis procesos internos. Bueno, otro aspecto importante y ya muy relacionado con el modelo integrado de planeación y gestión, pero que es aplicable también a cualquier entidad o a cualquier empresa, aunque sea del sector privado, ¿verdad? Es un modelo de autodiagnósticos que nos propone ese modelo integrado de planeación y gestión. En este caso, pues, tenemos en pantalla uno de ellos que es el autodiagnóstico de servicio al ciudadano y en el cual se trata de identificar en qué aspectos está fuerte la entidad y en qué aspectos debe mejorar para brindarle un mejor servicio a los ciudadanos. En este caso, es una matriz donde voy a tener todos los componentes, las categorías y las actividades que desarrolla la entidad, a las cuales, pues, se le va a generar una calificación y también a partir de las cuales se pueden generar planes de acción o se puede conectar con la mejora continua. Facilitamos la comprensión y la gestión a través de estas gráficas de control donde podemos conocer ese comportamiento en tiempo real. Entonces, si yo quiero tener el resultado, bueno, cómo nos fue en las actividades relacionadas con la caracterización de usuarios, pues, aquí puedo obtener, ¿cierto?, el porcentaje de avance en el que me encuentro. Estas gráficas, pues, son interactivas. Si solo quiero tener información de alguna actividad en específico, le doy clic y el sistema va a ir actualizando la información en las gráficas de acuerdo a eso que desee consultar. Ahora bien, en cuanto a lo que es transversal en los diferentes modelos que exponía Natalia, tenemos el tema de la gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces, en la gestión de riesgos, por ejemplo, en ISO Tools, aquí tenemos un modelo de matriz en el cual podemos ver que se integran aspectos muy importantes como el objetivo estratégico al cual está vinculado el riesgo, el macro proceso, el proceso, en este caso también, pues, el objetivo del mismo, el alcance del proceso, el tipo de riesgo. Y aquí también viene algo muy importante y es que a través de las matrices que creamos en ISO Tools podemos darle cumplimiento a realizar una identificación y evaluación de riesgos de cualquier tipo. Es decir, en el caso de Colombia que tenemos riesgos de corrupción, riesgos de seguridad digital, las matrices van a darle respuesta a través de los esquemas que se plantean acá a toda esa gestión de riesgo sin importar qué tipo sea. Entonces, aquí tenemos la tipología, en este caso sí es un riesgo de corrupción que genera fraude y acá vamos a tener una descripción completa del mismo. Bueno, cuál es el riesgo, la causa, la causa raíz, las consecuencias y, bueno, un componente muy importante que es la calificación. Los criterios de calificación serán de acuerdo a cada modelo en particular. En el caso de este ejemplo, el criterio de calificación es la probabilidad y el impacto para determinar el riesgo inherente. En el caso de otros modelos puede que sea un cuestionario con preguntas específicas que nos lleven a determinar ese riesgo inherente. También tenemos acá la posibilidad de incluir los controles y su valoración y, a partir de ello, tener un cálculo de nuestros riesgos residuales, establecer unos planes de tratamiento y también, pues, una auditoría para que al final nos muestre cómo quedó esa gestión de riesgos. Respecto de esa gestión de riesgos, también tenemos unas gráficas, mapas de calores, gráficas de resultado que podemos consultar y que también son dinámicas, ¿verdad? En la medida en que vayamos acá seleccionando la información, pues, el sistema nos va a ir mostrando. Otros componentes que son también importantes y transversales a los modelos que nos ofrece ISO Tools, en este caso también para tener una interacción directa con los ciudadanos para saber qué están pensando, ¿sí? Es la aplicación, en este caso, de encuestas, en la cual podemos aplicar encuestas tanto internas como externas, es decir, a los ciudadanos, ¿vale? Esos son esquemas muy sencillos. Puede ser a través de una URL que está publicada en la página web de la entidad y en la cual el ciudadano ingresa y puede dejar registro de lo que está pensando, lo que está necesitando de la entidad y luego a través de ISO Tools, de manera muy sencilla, podemos tener las estadísticas de esa información, podemos ver cómo se está comportando, en este caso, la entidad respecto de algún aspecto puntual, ¿verdad? Cómo estamos en cuanto a hacer atención al ciudadano, cómo nos percibe. Bueno, cada componente o cada una de las, en este caso, de las dimensiones, nos van a plantear políticas que deben cumplir las entidades y que ese cumplimiento se da a través de los diferentes módulos o aplicaciones que nos propone ISO Tools, ¿de acuerdo? Entonces, a través de la herramienta, como vemos, vamos a tener una gestión integral de todo lo que necesitemos. Esto es un ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad? De un normograma o matriz, en este caso, de evaluación de requisitos legales. Aquí, pues, lo que tenemos también es una serie de planes de acción y desde la misma aplicación, podemos consultar el porcentaje de avance y el detalle de cumplimiento de esos planes que se establecieron para las diferentes normas y decretos. ¿Vale? Entonces, es un recorrido general, digamos que es un pincelazo de todo lo que podemos lograr a través de ISO Tools. Pero garantizamos que a través de la herramienta, pues, van a tener una integración de la información, un acceso más fácil y también una comunicación directa con el ciudadano porque, como les nombraba, es una herramienta a la cual le podemos dar acceso al mismo para que realice la consulta de aquella información que sea de carácter público.